Hola, hola, soy Alma y hoy en Taurac Tips vamos a saber cómo funciona un HDD. Es posible que hoy en día no tuviéramos ordenadores personales si no fuera por la invención de los dispositivos de almacenamiento. Es más, la tecnología no hubiera avanzado tanto si no existieran esos soportes para poder almacenar tanta cantidad de información. Sabemos que un disco duro no es un dispositivo crítico para el funcionamiento de un ordenador, ya que este puede funcionar perfectamente sin él. Pero sin datos la utilidad de un ordenador es prácticamente nula. Lo primero que tendremos que hacer es definir qué es un disco duro. Este es un dispositivo para el almacenamiento de datos de forma no volátil. Es decir, para almacenar los datos digitales utiliza un sistema de grabación magnética. De esta forma es posible mantener la información grabada en un soporte de forma permanente. Los discos HDD cuentan con una gran capacidad de almacenamiento de hasta 15 TB, es decir, 1000 GB. ¿Cómo funcionan? Pues primero debes saber que un HDD está compuesto por uno o varios platos de piezas mecánicas rígidos de metal o de vidrio. Es por eso que a veces se les llaman discos duros mecánicos. Estos platos están unidos por un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. Normalmente entre 5.000 y 7.200 revoluciones por minuto. Sobre cada plato se sitúa un cabezal que se encarga de la lectura y escritura de datos. Este proceso se realiza de forma magnética, ya que los platos cuentan con unas celdas que se magnetizan de forma positiva o negativa. El cabezal nunca pero nunca toca el plato, ya que de este modo se rayarían y los datos quedarían corruptos. Se les denomina memoria secundaria del ordenador porque es la fuente de datos para que la memoria principal, es decir, la memoria RAM, pueda tomarlos y trabajar con ellos enviando y recibiendo instrucciones de la CPU o procesador. No olvides que si apagas el ordenador, la memoria RAM se vaciará, pero un disco duro no. Hasta aquí tu Taurec Tips, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube Taurec Computadores y activar campanita de notificaciones para que te enteres cuando publiquemos un nuevo video. Déjame saber a través de los comentarios si ya sabías cómo funciona un HDD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!